Frecuencia metalera Conducción normal Walter Raimel ¿Por qué? ¿Por qué? Frecuencia metalera ¿Por qué la suena no quiere y cobre el riesgo? Hola, hola, hola Facundo, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfecto ¿Cómo estamos? Caballero, preséntese, por favor Banda, instrumento Y algo más que quiera decir, no sé Colegio, algo Hice la secundaria de Florencio Varela En el Instituto Modelo de Manuel Y mi nombre es Facundo Javier Saluzzi, bajista Y cantante, por ahora Escripción nuclear ¿Cómo por ahora? No sé, hasta que me dé la voz, en algún momento me quedaré mudo Una banda muy joven Tengo la data ¿Hasta 2022 el primer material, puede ser? Sí, el año pasado, en julio del 2022, sacamos nuestro primer disco Después de Seca de Murciélago Y bueno, ahora, el 2023, sacamos la primera parte del segundo disco Que tiene tres canciones Demorando, un BMJ12 y 5 de 5 Y vamos a estar presentando esa primera parte este próximo domingo en el Teatrito Contanos un poco, justamente, de la fecha del Teatrito ¿Con quiénes van a estar tocando? Danos toda la data de la fecha ¿Cómo se consiguen las entradas? Para que los que escuchan sepan Vale, las entradas son Las redes sociales, nos las pueden pedir Están 2.000 metros, participadas De puertas van a estar 3.000 Tocan los chicos de MAD Numeral e INER Van a estar de estilos distintos Porque queríamos armar algo Algo que sea un poco para toda la familia Y van a comenzar a las 19 horas El próximo domingo 20 de agosto En el Teatrito Sarmiento 1752 Después, después de... Primero, por parte, sigamos con la fecha Van a presentar, aparte de los tres temas Que ya subieron a las redes del disco nuevo ¿Van a presentar más temas? No, vamos a tocar Todo el disco anterior Y vamos a tocar algunos temas viejos de la banda Como si fuese algunos inéditos Ah, ok Ok, temas viejos de cuando tocaban en el Viver Rock Por allá, por el Respal Calzada Claro Claro, sí, exactamente Pues somos una banda que está hace 6 años Más o menos de funcionamiento Y nada El disco lo sacamos 5 años después De haber formado la banda Así que hubo muchas canciones Que fueron quedando en el tintero Y que no las pudimos plasmar en álbumes Pero la idea es Es tocarlas el domingo ¿Y cómo sigue después del Teatrito? ¿Ya tienen algo Fechas proyectadas? ¿Cómo va la parte ya, digamos Porque uno dice Estamos a mitad de año Pero ya pasó la mitad del año Ya estamos pensando ya en los últimos meses ¿Cómo encaran ustedes lo que queda del año? Sí, ya estamos entrando en el último trimestre del año La verdad que sí Se voló el 2023 Por lo pronto no podemos anunciar nada Pero sí tenemos ofertas para tocar Con bandas internacionales Y con algunas bandas de acá Que van a hacer shows importantes No quiero decir más que eso Para no quemar nada Claro Más que nada Más que nada porque también queremos apuntar Los cañones para el próximo domingo Pero hay muchas ofertas arriba de la mesa Para cerrar el año Inclusive en algún festival Y ya también Como decían ustedes Ahora en este último trimestre Se van a empezar a cerrar Algunas propuestas Para el primer trimestre del año que viene Que se van a hacer algunos festivales Y también nos vamos a estar sumando Seguramente Ustedes este año que pasó Realmente estuvieron rodando fuerte Estuvieron por ejemplo En Zárate En el festival de Zárate También tocaron Con los amigos de Ale Sala En Plegarias Estuvieron tocando en varios lugares Con Plegarias estuvimos compartiendo El día que tocamos con Héctor En el Teatro de Flores Que fue el noviembre del año pasado Eso estuvo tremendo Los pibes de área Aparte una masa Y los Héctor Ni hablar Gary Hall El ex guitarrista de Slayer La verdad que fue Bueno Centro Fue una experiencia bárbara También hicimos Nuestra primer Nuestra primer Participación En el Teatro de Flores Que fue en abril Del año pasado Con Carpenter Hice un doblete 9 y 10 de abril También fue Fue bastante significativo Para nosotros Y bueno En la fecha de Zárate Como bien mencionaba Fue el día de la presentación De nuestro material Que tuvimos que agotar Entradas Que fue también Muy importante Porque fue encima La fecha siguiente Al Teatro de Flores Así que Fue así Primer Teatro de Flores En Arzabar Y después Tocó con Exodus Otra vez En el Teatro de Flores La verdad que fue un año Tremendo Y este año Lo arrancamos Tocando en el Metal Union Con Ar de la Sangre Con Ar de la Sangre Con Plan 4 Con Serpentor Y también en el Furia Metal 6 En Zárate Con Ar de la Sangre Con Trem Loco La verdad que Vienen siendo Dos años O un año y medio Y hasta ahora Fantástico Y coronarlo Con un teatrito Haciéndolo Por nuestra cuenta Y produciéndolo Nosotros Solos Es bastante lindo Y como para también Cerrar una etapa De la banda En algún punto Va a empezar esta Que va a ser la segunda Etapa del disco Pero van a venir Cosas distintas Vamos a tocar Con más regularidad Porque somos una banda Y nos tocamos Todos los fines de semana Pero bueno Creo que va a venir Eso para afición En lo que quede del año Y el primer trimestre Del año que viene Seguramente Y con lo que resta Del disco ¿Qué planes tienen? Bueno Van a ser Cinco canciones más Los discos De afición nuclear Están planteados Desde un comienzo En ser Álbumes De 8 tracks El primero Tiene 8 tracks El segundo También va a tener 8 tracks Y van a ser Cinco canciones Que seguramente Se van a estar lanzando Entre noviembre Y diciembre De este año Con respecto A Sopa de murciélagos ¿Dónde la gente Puede encontrar Y escuchar El material En las redes? Bueno En todas las redes sociales Nos pueden encontrar Como afición nuclear Básicamente Como muchas bandas Trabajan Con una distribuidora Digital La distribuidora Se encarga De meter Nuestro material En un montón De plataformas Como las más Relevantes Son Youtube Spotify iTunes Claro Music Bueno Hay muchas Pero principalmente Estas son las que más Se mueven Así que nos pueden encontrar Como afición nuclear Sopa de murciélagos También pueden encontrar El disco Y bueno Si no como afición nuclear Pueden encontrar Un montón de cosas No solo el disco Sino también Los videos Que también fuimos grabando En este tiempo Escuchame una cosa Y con respecto A Yo me quedo Me quedo algo Del disco nuevo ¿No? Van a sacar Los cinco temas Que quedan Van a salir También en un bloque Como salieron Estos tres primeros O lo van a sacar En dos partes ¿Qué planes tienen? La verdad es que Todavía no sabemos Todavía no tenemos Mucha idea Ojalá Ojalá La cuestión económica También acompañe Para poder Para poder Hacer todo más fluido Y también el mercado ¿No? Porque el mercado También Necesita Sabemos que los discos Que son largos Se consumen muy rápido En la En el mar De De datos Y de bytes Que hay En las redes sociales Entonces también Tratamos de administrar Eso Que no se tire Todo De una Que no más bien Administrar Como decía Riquel Totalmente ¿Quiénes son los integrantes De De la banda? Decinos Nombre Instrumento Para la gente Que todavía Por ahí No los escuchó Dale ¿Y escuela también? No Eso Dejalo 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 Eso ya está No A ver si Quedaron debiendo Materia Y lo vienen A buscar Porque son todos Muy chicos Ustedes Aparte Sí Somos todos Muy chicos Por eso La banda De hecho Comenzó Y El batero De ese momento Tenía 16 años Y hoy Somos todos Un poquito más grande Pero El más El más chico Tiene 24 años Así que Somos todos Somos todos Unos nenes Son unos nenes Sub 30 Son unos bebés Bueno Dale Yo soy el más viejo Dale Soy el más viejo Que tiene 30 Que soy Facundo Salusti En el bajo y la voz Después está Emiliano Recia En la batería Que es el de los pelos locos Después Alejandro Gómez En la primera guitarra Y Patricio López En la segunda guitarra Eso es Ticiano claro La verdad que Yo Que ya los vi Varias veces Los vi en el amparo Y Estuvimos Creo que Con frecuencia En el furia En el furia Le hicimos una nota Y estaba La verdad que ahí La verdad Se vio Yo por lo menos vi Después de haberlo visto Anteriormente No solamente Que estaban muy contentos Por lo que fue También el festival Que siempre Acá Después de eso Va a ser Difícil superar Ese festival Acá en Argentina Yo creo que Si los chicos de vida Hacen algo más grande No sé Hay que hacerle un monumento Porque la verdad que Que esos tres días A principio del año Fueron terribles Y ustedes estaban Yo dormí con vos Con toda la pila Esto Por favor Que quede fuera Operador Borre esa parte Pero bueno La verdad que Ustedes son Fue muy linda experiencia Fue muy linda experiencia La verdad que Contanos Cómo lo vivieron Cómo lo vivieron Dale Lo único malo Fue que hacía un calor De la puta madre Y para colmo Yo tuve un accidente En mi casa Que me corté El talón Del pie Así que Fui hasta Zárate En OJ Y con una gasa En el talón Y toqué así Me puse la zapatilla Como pude Y toqué así Como pude Pero la verdad Que la experiencia Fue buenísima Fue tremendo Fue un encuentro De músicos Más que Más que algo Personal Eso Así lo vivimos Nosotros Nos encontramos Con muchos amigos Y Lo de los pibes de vida Que de hecho Estuve hablando En estos días Con ellos Aparentemente Ya están encaminando El vida a tres Seguro Seguro 52 bandas Cualquier cantidad Mucha gente amiga La verdad que Fue una cosa Maravillosa Una cosa Altísima experiencia Altísima experiencia Los pibes Con Emi Y Alex Estuvieron los tres días En carpa Inclusive Se quedaron Los tres días Acampando Yo llegué El mismo día Para tocar Y estuvieron también Ahí En lo que fue El Metal Wacken O no Estuvimos Ah es verdad También estuvimos tocando Mira te habías olvidado Ya de eso Me había olvidado Contanos Cómo fue eso Pasa que Alguna cosa Mejor olvidarla Amigo Nada Fue todo Medio extraño Fue todo Medio extraño Eso es lo que Lo que te puedo decir En el post En el En el twin Sí, sí Amigo Sí, es para reírse Porque No, bueno No hay que llorar, ¿no? Ya está Pero Pero yo te digo Hoy tenemos un programa Medio, viste No sé si escuchaste Desde el principio Creo que no Porque capaz que no Capaz que no contestabas El teléfono Después de todo lo que hablamos En la primera hora Con el tema de las elecciones Pero bueno Yo te puedo decir Que nosotros sabemos Lo del Wacken Cómo viene O sea, listo Queda entre nosotros Y Bueno, ahí está Dejémoslo ahí Lo que voy a decir es Todo lo que yo viví ahí Lo que dije recién es el post Ahora lo que sí viví ahí fue Raro Todo raro Fuimos 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 Y llevamos Dos manzanas Dos peras Dos bananas Un par de zapatillas Para los cuatro Una Dos alambres Un metro de alambre Para cada uno Por cualquier cosa Sí Así fuimos a tocar Sí Después vimos que caían Camiones Máquinas Máquinas Hasta el techo Y salimos segundo, amigo Eso es lo único que tengo para decir Sí Fuimos atados con alambre Y salimos segundo No sé cómo Pero ya sabemos No, no lo digamos Porque si no, viste Pero ya sabemos cómo es Así que Pero, nada, amigo Había Ahí había dos o tres casas En En Recoleta En equipo Y nosotros fuimos con Los equipos que ensayamos Camicasas Y salimos segundo Eso para nosotros fue Un reconocimiento De que lo que estamos haciendo Está bien Pero en el post Uno va viendo un montón De otras cosas Y la verdad que Volvemos a lo que dijimos recién Y resumirlo De una sola palabra Palabra Raro Nada más Pero Acá hay una realidad Loco Que En estos años Que llevan ustedes Como banda Lo que Lo que tenés que sacar Más allá De todas estas cosas raras Es que si llegaron Es que si llegaron a estar ahí Por más que vengan Atados con alambre Es por todo lo que estuvieron Haciendo estos últimos tiempos Es que es lo mismo Que haber tocado con Exodus Haber estado En el Furia O sea El laburo que le ponen Las ganas Yo los vi tocar Desde chiquititos A ustedes Ya se los dije Cuando hablamos Son chicos igual Pero desde chiquititos Los vi tocando En un escenario Que era una tarima De madera En un festival En un festivalcito El Viva Ahí Rafael Calzada El Viva Rock Exactamente Y los vi tocando ahí Y ya la rompían De pibitos Entonces Ustedes lo que le tiene que quedar Es que están donde están Por el esfuerzo Que le ponen a ustedes No hay No hay dos camiones Entonces Tienen que seguir Por ese camino No hay nada que reprocharse Entre ustedes Y ustedes seguro lo saben Y todo esto Que vos decís Te vas a ir Las piedras esas En el camino Las vas a seguir teniendo Porque Les queda todavía mucho Para recorrer Lo único Que sigan poniéndole Las ganas Que le están poniendo Hasta ahora Porque van bien Eso es lo que le podemos Decir nosotros Y que no tenemos Digamos Poca experiencia En el tema Lo sé Lo sé Lo sé Y súper agradecido Por las palabras Sé que Que mal no estamos Y que hacemos Todas las cosas Bastante solitos También algunas cosas Nos duelen Porque como construimos Nosotros desde nuestro lugar Que salgan muchas veces Algunos pelotudos A decir que nosotros Ponemos plata Para ciertas cosas O para una fecha Lo que sea Cuando vengan al barrio Acá a conocer Villa La Florida Van a cerrar bien Van a cerrar bien el orto Y ver las cosas Con las que ensayamos La verdad que no Hay gente que habla Muchas pelotudeces Sin saber nada Está lleno Y todo lo que fuimos Lo que fuimos construyendo Despacito Siempre fue con trabajo Y con Con dedicación Poniendo de amor A las cosas Que íbamos construyendo La verdad que Esa es la base De fisión nuclear No hay otra Después sí Tocamos Y los pibes son una bestia Él es un animal Como toca Él es un animal Como toca Son pibes que estudian Aparte música No son improvisados Y esas son las bases De fisión nuclear No hay otra Acá no tenemos Ningún millonario Que es dueño De la mitad de capital Bancando el proyecto Ni metiéndonos acá Y haciéndonos tocar allá O haciéndonos poner un palo Para tocar con tal La verdad que no Yo digo la verdad Si a uno le molesta Que le moleste Y si le molesta Vos sigues caminando Con la frente alta papá Entonces pasa por ahí Yo estoy tranquilo Porque Las cosas Te repito Las cosas que conseguimos Que logramos Entre comillas Porque acá Esto es muy efímero De un día para el otro Puede cambiar Lo construimos En base a eso Trabajo Dedicación Y amor A las cosas que hacemos No hay vuelta Eso Cuando alguien me pregunta ¿Y vos qué le dirías A una banda Que está por recién arrancar? Rompense el culo No hay otra Totalmente Contanos De nuevo Dónde se consiguen Las entradas ¿Cuándo es la fecha? ¿Quiénes son las bandas Que van a estar con ustedes En el teatrito? Bueno El 20 de agosto Vamos a estar tocando En el teatrito Sarmiento 1752 Con los chicos de Match Con Inner Y Numeral Son todas bandas De distintos estilos Eso lo voy a remarcar Porque nosotros Y son bandas Con las que nunca tocamos Porque tampoco nos caben Los círculos Cuando tocamos Con la banda De mi primo De mi amigo De mi tío Del batrista Que tengo en la otra banda No nos gustan esas cosas Creemos que A la escena Le hacen mal Entonces invitamos Todas bandas Que nunca tocamos Y nunca compartimos nada Y nos pueden pedir las entradas Por las redes sociales Y se han empleado En todos lados Y nosotros nos tomamos La molestia En llevarle la entrada A la gente De hecho Yo todavía estoy en la calle Porque estoy a llevar entradas Así que por eso También se escuchaba Por ahí un poco mal Hace un rato Así que de esa manera Nos manejamos Dale Facu Bueno te vamos a dejar Entonces que sigas Laburando Loco Porque la haces genial Nos vamos a despedir Escuchando Memorándum Que es uno de los tres temas Del disco nuevo Que ya tiraron en las redes Gracias Yo les agradezco mucho Por el tiempo Y bueno Gracias a la gente También por tolerarme Y escuchar Por ahí Hablar a un tipo Que no conoce Ni que por ahí Está diciendo cosas Que no entienden No, no, no Está todo bien Pero súper agradecido A ustedes Por el espacio Y por el respeto Y por apoyar A las bandas Porque esto es lo que Realmente sirve Para también Seguir dándole vanija A las fechas Acá Acá Las puertas Siempre están abiertas Justamente para eso Y es más Cuando después De esta fecha Cuando tengan algo Que presentar Cuando necesiten Informar algo Cuenten con nosotros Nosotros El espacio Es finito Tiene Es reducido Tiene un tiempo Pero siempre tenemos Un lugarcito Para todos Para todos Estaría bueno Que vengan Siempre decimos Lo mejor Se saca en vivo Con la banda acá Y por ahí Salen temas Que Que por teléfono Por el tiempo Acotado Hablar solamente De la fecha No se pueden tocar O sea que La verdad que Vos sabés Que acá está el lugar La próxima Los queremos En el piso ¿Ok? Dale Dale Bueno Vamos a ir hablando Ahí en Jocito Dale Pacu Y vamos Vamos a tratar De hacer todo lo posible Para pegar una escapada Con los chicos Porque también Los pibes estudian Y estudian Y laburan Y estudian hasta tarde De hecho Están estudiando Los chicos Malditos estudiantes Vamos a tratar De hacernos una escapada Y claro Pues son todos pibes Es complicado Pero vamos a tratar De hacernos una escapada Así los vamos a visitar Y convertimos una noche Ahí Aunque no salgamos al aire Vamos y compartimos Una noche con ustedes Dale Pacu Un abrazo querido ¿Y qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Memorándum Abrazo Abrazo chicos Gracias Abrazo 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 Abrazo